La Guajira y el Tampo La Guajira es un ritmo, que se toca con tambor Pollito rico, la Guajira es un ritmo Ay tío, que se toca con tambor Nací en Juntita la Bella y lo baila hasta en el jamón Caramba, baila pollito, baila mi guajirita rica Todos dejes para luego cosas ricas Que después, tú te vas a arrepentir Ven y goza mi Guajira buena Caballero ven, vamos a gozar Con la Guajira y el Tampo 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 Con la Guajira y el Tampo Con la Guajira y el Tampo 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 Guajira y el Tampo